Bueno, yo me llamo Guadalupe Zamora Hernández, soy del estado de Hidalgo, del municipio de Zapotlán de Juárez. Bueno, nosotros estamos ahorita en la organización en contra de un relleno sanitario metropolitano, el cual quieren poner en los límites de nuestra comunidad y que ahorita estamos en esa parte de la defensa de nuestro territorio, de nuestra comunidad. He visto que en su mayoría somos mujeres las que acudimos a los llamados. Hay mucha entrega por parte de cada una de nosotras que se interesa. Yo creo que si las mujeres no asistieran seríamos realmente muy pocos los que estaríamos como al pendiente de los llamados y al pendiente de la organización y al pendiente de querer llevar la información a nuestras propias familias. Entonces sí, es muy muy fundamental que estemos ahí. Corroboro que las mujeres no somos el sexo débil, sino al contrario. Aparte de tener toda esa carga en la casa, con la familia, con los vecinos, también nos queda tiempo, fuerza y voluntad para querer defender algo más. Sí, el poder hacer lazos de amistad y compañerismo es lo que nos ha hecho como fortalecernos, porque ya no vamos solamente una, sino vamos dos, vamos tres, vamos creciendo juntas. Y las compañeras que a lo mejor tienen un poquito de más experiencia nos van enseñando a las que apenas estamos entrando y pues son las que nos van impulsando. Se hace una red de amistad, de compañerismo, que es lo que yo veo que ha ido venciendo esos riesgos, porque ya no nos ven solas, ya nos ven con alguien más. De repente pensamos que nuestros pasos son pequeños, pero realmente cuando se inicia así de paso a paso, pues vamos creciendo, no somos las únicas que estamos. Las mujeres siempre tenemos como esa valentía de dar todo por los nuestros y que veamos en cada rostro de las personas con las que colaboramos, que son esa parte de los nuestros a los que hay que defender, que no importa que de repente llegue uno, lleguen dos, sino que realmente ese uno o dos que han llegado tengan una decisión y un compromiso fuerte y es lo que nos va a ir haciendo crecer como colectivos. No las masas, sino los pequeños convencidos que realmente quieran hacer el cambio. Gracias. 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 Gracias.